qué tal amigas y amigos de la tienda de coleccionables auto colección medellín miren por acá estas figuras que corresponden a mario bros dorado y mario bros plateado son de 12 centímetros de alto tan espectaculares la verdad miren qué qué bonitas la verdad que no sé por qué la luz está como tan opaca pero bueno se trata de la figura dorada de 12 centímetros igual está el mismo tamaño y plateada muy bonitas el valor es de 20 mil pesos cada una entonces cualquier cosita me lo hacen saber ya que por acá andan estos muchachos muy muy bonitos para la decoración excelentes para un detalle o para iniciar o completar tu colección amigas y amigos estoy en medellín hago entregas en el sur en envigado en itagüí en sabaneta y en la estación de sabaneta en los torniquetes también hago envíos a nivel nacional y pueden dejar los comentarios o escribirme al interno entonces muy bien por ahí están estas figuritas estaré atento si cualquier cosita como siempre les deseo que la pasen súper súper bien y y Gracias por ver el video.